Hola, mi nombre es Melina Vázquez, soy de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y junto con Pablo Bomaro, también de Argentina, Silvia Borelli de Brasil y María Isabel Domínguez de Cuba estamos presentando esta propuesta de formación de CLACSO que es el Diplomado en Juventudes, Desigualdades, Culturas y Políticas. La propuesta se articula con dos espacios colectivos de trabajo de los que formamos parte y de los que provienen buena parte de la planta docente que va a trabajar en este diplomado que es la Red de Postgrados en Infancias y Juventudes, la Red INJU y el Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO. En este diplomado pretendemos trabajar en torno a cinco nudos temáticos el primero de ellos tiene que ver con plantear una aproximación para el estudio de las juventudes desde las ciencias sociales, ofreciendo herramientas teóricas, metodológicas para el tratamiento, para el análisis y para la intervención con este grupo poblacional también nos interesa problematizar la situación de las juventudes en América Latina y el Caribe vista desde la producción de las desigualdades sociales adoptando para eso una perspectiva generacional también nos interesa trabajar sobre la producción de discursos y narrativas hegemónicas acerca de las juventudes, las formas de producción de distinto tipo de violencias y también las respuestas sociales, políticas y culturales a estas manifestaciones. Por eso también nos vamos a preocupar por comprender, caracterizar las formas de participación juvenil en la región y por último vamos a tratar de pensar el rol del Estado como un articulador de la vida social teniendo en cuenta tanto el desarrollo de instancias de intervención, políticas públicas pero también la faceta punitiva del Estado y las estrategias de control social a las que está vinculado. Nos interesa poder trabajar con una diversidad de estudiantes que provengan de distintos universos sociales la docencia, la investigación científica, el trabajo profesional en organismos gubernamentales, no gubernamentales realmente no pedimos que haya un conocimiento previo sobre la temática sino que apuntamos justamente a que el diplomado sea una primera vinculación con estos temas Gracias.